No voy a ir, voy a ir medio, mano, te lo juro, si ese on va medio, voy, vámonos, no pienso jugar otro rol que no sea medio, te lo juro A este on me lo paro cachando de medio, mano, yo voy medio, nada, mano, voy medio, que ese on vaya cual, me lo he cachado cien veces, este on medio, no voy a dejar de medio, bye Ya anda, anda, anda carry, anda carry, voy off, para jugar un dota decente, anda carry, anda carry, anda carry, ven ya, doble king support Ven ya no pique 5, pero no sea un malcriado de edad, juega carry, a su madre, mira otro malcriado de edad Ah, juzgaros blaner, mierda, ya sabía que me haría sacar templar, yo creo que voy a iniciar con mi ulti con Agami si ganamos Oye, mira, escúchame, tu jugando juzgar, que no puedo jugar juzgar, que pasa hermanito lindo, venja 5, ahí si te cagué, con venja 5, ahí si me da la mierda O no, venjas posición 5, mano, mano, venjas, 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 podía creer todo menos que soportees a un bajo, huevo, de verdad, venjas Llegó el momento de soportear, ya, este es el momento, escúchame Llegó el momento de soportear, acaban de presenciar el nacimiento del venjasupor Este es el momento en el que te cambias de rol, ya, pa' siempre, ¿eh? Sí, ya, este es el momento Oye, mira, ese es un de Blessed Kid, yo me lo paro cachando medio, mano, es malísimo, no sé por qué le dejo medio Pero le va a ganar, mira, you will see, shit happen Corta stream, huevón, y buscamos sin stream, habla, cortamos stream, al mismo tiempo, ¿qué dices? Y buscamos de chill, habla Oye, que jugar en stream es otra nota, cuando juegas sin stream es distinto, ¿no? Más concentrado Todos te pantalléan en stream, mano La gente te pantallea, ¿qué? La gente no pantallea, vas a decir, yo te pantalléo siempre, huevón No Nada de excusas, huevón Yo te pantalléo siempre Nada de excusas, mano Me he creado de dar Ah, jaja, me he creado de dar Corre, corre Estoy corriendo como loco ¡Pega el misil! ¿Por qué no pegas al misil, ah? ¡Tú curre, héroe! ¿Por qué no pegas al misil? Me ha creado de cara Tú sí eres de maquina de cara No te digo que es una caca, ven ya ¿A eso me ha hecho dejar medio? Yo soy bueno En todas las líneas Confía, confía ¿En esa caca del Ember? No, gracias Es caca, mano, yo lo puedo cachando Aunque yo soy muy bueno, pero también Él es muy malo No le hagas caso a Ember Quiere hacer sus trucos mentales contigo No le hagas caso Mano, todos muteen al Huskar Todos muteen al Huskar Solo yo Solo yo puedo soportar su ataque psicológico Oye, mande, escúchame Dino ¿Por qué haces eso? Estamos ganando bien la línea Y te vas a fidarle a la Templar No te entiendo ¡Todo muteo! ¡Todo muteo! ¡Aaah! ¡Muteen todos al Huskar! ¡Muteen todos! ¡Porque va a hacer ataque psicológico! ¡No, hermano! ¡No se puede! Soy psicólogo Yo lo voy a tener desmuteado No se preocupen ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¿Cómo que no se puede? ¡Sí se puede! ¡Muérame, muérame! ¡Muérame! Ya lo están matando ¿Ves? Hermano, también es Prada Pues es Super Es bueno de Super Pero él corre bajo Como tú del 5 Oye, no le digas Pero está huevón Todos han muteado al Huskar, ¿no? Por favor, muteenlo Muy bien Estás incitando a que ignoren a una persona Estás incitando a que ignoren a una persona Que necesita atención, ¿ah? Eso puede dañar mi salud todavía, ¿no? Oh, mano Eres una persona tóxica Eso es lo que pasa Quieres dañarlos Mentalmente Ellos mentalmente están bien Y tú quieres cagarles el cerebro ¿Entiendes? Tienes que saber que son cacas O ataque psicológico ¿Ves? Mira, ¿ves? No hagan caso, muchachos Mutenlo Yo Yo Lo voy a tener desmuteado Yo puedo soportar Porque mi cerebro es muy fuerte Ustedes no Ustedes son débiles Mutenlo Esto es un mal Se fue la mierda Y me pensé Espera, espera Me falló un creepo reírme Así nomás puede ganar El Zember ¿Qué? ¿Tres héroes y medio? ¿Tres héroes y medio? ¿Para que mate a Zember? Yo lo hubiese matado Cinco veces solo Ya lo tienen muteado, ¿no? Yo lo hubiese matado Ya, supongo Lo tienen muteado, ¿no? ¿Qué hace eso? Ataque psicológico No lo escuchen, muchachos Vamos, mira Estamos llegando Llegaron los refuerzos Surprise, motherfucker Oye ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Benjas? ¿Ya qué puedo hacer antes de eso? Mano, le has atacado Mentalmente lo has atacado, weón Obviamente no puede No puede concentrarse Gracias a tus insultos Por favor Mira, lo dejaron medio un ratito Y lo mataron Mira ¿Para qué le dejan medio? Vayan a los tres medios Para que no lo maten Tus palabras le están afectando, weón Están lastimando sus sentimientos Cállate una vez, por favor Y juega Sus sentimientos, weón Piensa en sus sentimientos No te preocupes, Zember Tú te puedes recuperar Tranquilo más Te banquearon Está bien, está bien Eso era Esa bloqueo Era hace tres minutos Que la temperatura ha sido en mi línea Pero como no te da la chimba De cinco Recién se te ocurre Ya, ya, ya Está bien, está bien ¿Ves? Mira, mira Está farmeando conla Ya es muy tarde Es tu ley No, no Ahí aquí están los stacks Perra ¿Cómo que es tarde? Más bien Ven tu mierda Y robamos estos stacks Ven Ahí estoy con el Ember Está low, eh Está low Está low la Templar, ¿verdad? Podemos subir, creo Con pana y elegancia Banealo, man No, sentry Vamos a mantener la cachada Se murió la Templar Man, ¿puedes caerte la boca? Por Dios Qué annoying, weón Eres muy annoying, bro Por favor Soy tóxico No hay problemas, ¿no? En mi casa, sí No me quiere mi novia Además es cachudo ¿Quieres tu libro para ir a Roshan? Voy a ir a Roshan solo Ayúdame Mano, te lo juro que no voy a ir a Roshan Hace tiempo con Mordion Y if I die, I don't give a fuck ¿En serio? ¿Te necesitas ayuda? ¡Ya, déjame solo, déjame solo! ¡Quita el link, quita el link! Tenemos que ayudarlo ¡Quita el link! ¡Puedo! ¡Déjame solo, déjate solo! No, no, te vamos a ayudar ¡Déjame, no! ¡Por favor, me voy a... Juzgar que pide ayuda a un gaco ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete aquí, vete aquí! ¡Yo puedo! A ver, vamos a ver Yo puedo, bro ¡Oh, están viniendo todos! Ya sabe, ya sabe ¡Oh, Dios! ¿Por qué no avisa? ¡Oh, my God! Tan sano ahí Cuidado con los besos Cuidado con los besos ¡Para! ¡Están pantallando, pues, huevón! ¡Para! ¡Están pantallando, huevón! Ya, fue, ya no hay que irrosan los demás ¡Oh, Iván y Roshan ellos, huevón! A ver No, de esto no, no se los permitiré ¡Anda, vengas! Se llevaron Roshan, huevón, y duelo Hay un viewer que me dice ¡Hola, soy nuevo! Hola, amigo Si quieres estar dañado en el cerebro Como dice vengas Quédate, mi string Solo gente dañada En mi string Estoy que baje, estoy que baje Estoy que baje ¿Tiene Lamer? ¡Oh, my God! ¿Qué opinas? ¡Este Juscar! ¿No murió? ¡Corre, lejos! ¡Corre, para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Vuelo, para abajo! ¡Muerto! ¡Estoy muerto! ¡No murió, no murió! Yo te vengaré ¡Te vengaré! ¡Ay! Te vengué, pero me morí ¿No me vengues mucho? ¡No! Lo maté, lo maté, tranquilo Está bien, está bien, está bien Se murieron los dos, ¿sabes? Está bien Sí, sí, dos pro, dos pro, dos pro Está bien Chicos, voy a farmear abajo De repente me muero Pero hay mucho oro Yo voy a cubrir al cerdo nomás Yo no cubro el cerdo Oh, tú eres otro cerdo Y más cerdo todavía Porque eres cerdo alto Cállate la boca, güey Tiene bling bling mail Me voy a morir, amigos ¿Tienen war acá o war? No está viniendo así caminando Tienes a la barra, cabro Pero me voy a morir ¡Mira! ¡Vamos a matar a ese idiota! Pero necesito a alguien que me habilite ¡Júntalo! ¿Te das cuenta de sus intenciones de ese hombre? ¡Me quiere matar, güeyón! ¿Qué le pasa? Creo que me sacaré Satanic ¿Puedes dejar hablar como baboso, por favor? Estoy muy molito, ¿verdad? Ahí, ahí, te voy Si llegan todos, sí Si llegan todos, peleamos ¡Ember puede tepear, Nikes también! Life Stealer, te peas, ya Te peas porque tú vas a salvar con el FES We can fight bot, Ember No hay nadie en el mapa Aquí están iniciando ¡Ah, güey! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Se murió mi Nikes Ok, GG Oh, se dan cuenta que el IPC se lajea mucho en la pelea Y ese FP se haga la mierda, güey Es que si no iniciamos nosotros Nos inicia Gaios y perdemos Tiene que haber la templa Dale, que no tiene mana Dale, que no tiene mana Y llegó tu viejo ¡Ay, corre! ¡Mátalo, Benji! ¡Corre, Benji! ¿Qué más has muerto, mano? ¿Más has cachado? ¡Por favor! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dios! ¡No! ¡Y no! Que robo esa mierda Métete con Rage roba esa mierda Pon el casco ¿Dónde está el Ember hermano? ¿Dónde está nuestro Ember? Y el Ember recién llega Te has dado cuenta ¿Por qué reniego? Espera, espera, espera ¿Te diste cuenta por qué reniego no? Que reniego Mano, no llega el Ember, si no le digo Llega, no llega Ay, cuidado Puta, que al lado se entra con BKB No, nada, lo maté, lo maté Ludo, la Templar se mete Vete con BKB con el eje y me cachan Me sacan la mierda Paja, es puro malcriado Este es malcriado en nivel de Dota Malcriado de A, malcriado de panza, malcriado de cara Eres malcriado en nivel de Dota Ember Juegas pésimo, mano No importa que estés en mi equipo, eres malo No le hagas caso, no le hagas caso Vamos Estamos llegando, estamos llegando No lo van a matar sin mí ¿Por qué hace un place? Déjale al barda, igual lo mata ¿Tú crees que te mete ulti, Demon? ¿Tú crees que te mete ulti para salvarte? Le llegas al pincho ¿Te das cuenta? Le llegaste al pincho, mano Ya, ahí te das cuenta porque yo reniego, Demon ¿Te das cuenta? Puede ser posible, mano Tienen cerebro Le llegaste al pincho, que fue Abuelo, he llegado a la conclusión de que me gustas mucho Llego, Demon, aguanta Aguanta, pe viejo Tienes que llego ¡Ah! Cuida abuelo Muera el abuelo Me ha muerto Nice, back Back Back, bro Aguanta, estoy yendo Lo cacha, lo cacha Pelea nomás, más bien pelea, pelea, pelea Que lo voy a... No llego ese bate, la verdad ¡Ay! ¡Maten! ¡Maten! No entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé, todos se corren, bro Yo estoy acá con Madara, mira ¡Uy! ¡Está caminando a matar! ¡Está caminando a matar! ¿Tiene TP medio, amigo? ¡Ah! Me stuneó, la hizo bien, ah! Me stuneó a mí ¿Viene en medio? ¡Es mera, es mera! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Llegando, Ding! ¡Mara! ¡Mara! ¡Mara, por favor! Ya está bien, ya está bien ¡Oflame de por medio! ¡Me parece justo! ¡Oflame de por medio! ¡Me parece justo! ¡Ay! ¡Pese de ella! ¡No! ¡Oh! Veo 50, pero... No especiales Que lugar de.... ¡Aberto! ¡Peleamos! 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 Ok, we fight, we fight Dale Glimmer Ya, we fight, nice call Ahora la meta duelo este hong y se muere We fight, mi abuelo Tengo satanica, me ayuda Mano, porque siempre se sube cabiendo matarme No vi que vi Tiene no vi que vi No vi que vi Ni duelo Pero maten a los demás Maten, maten a la T Maten a BKB Paes uso su BKB Paes uso su BKB Bien, uso buen BKB Todos su BKB usamos para matarme Todos Rojo, rojo Salió, huevón Con Refresh ¿Refresh pa quién, ah? Pa Lember, pa Lember, pa Lember Pa Lember, pa Lember Pa Lember, no? Si, si, si Yo quiero el... 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 el Ace ¿Dónde es que tiene, ah? Hey, lo... ¿Qué fue cuestión, ah? Chapa Refresh, Ember Quiso hacerse famoso, huevón Si, si Oye, dígale al Ember que tiene Refresh Ya no voy a dañar su... su mentalidad Dígale que tiene Refresh Oye Ember, tienes Refresh en el cuerpo, ah Trampas Ay, mi PC se gana la mierda Mira mi CFP, 70 FPS, huevón Está cagada mi PC Demasiado sencillo No, mi PC está cagada, mis CFP se bajan a 70, 60, vieron? Si, estamos acá, tengo que cambiar la huevada que me han dicho Tanquea, mierda, que chucha Te retrocede, no? Ay, pues mierda, que cacho Vas a buscar otra vez, ya fue y me a dormir Y así, busca me voy, única, no puedo otra contigo Eres una mochilaza, pesas Pesas mucho Ay, que asco, de verdad Hace rato era para ganar, ah Bajito ese Huskar, falta todavía Si quiera juego A ver, tu juegas a Huskar, yo si quiera lo piqué A ver piqué a tu A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Deathpropet, Beastmaster, Beastmaster, Furion, DP Me toca a mi, me toca a mi DP, Furion, Furion DP, Furion, Furion Cállate bajo, calla, tenes bajo, weón DP, DP, Furion A ver, a ver